Los municipios de la costa de Jalisco registran lluvias intermitentes sin que hasta el momento se reporten inundaciones por el paso del huracán Newton. En los municipios de Siguatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Cuautitlán y Puerto Vallarta, entre otros, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco lleva a cabo el retiro de ramas, árboles y atiende algunos derrumbes dispersos en las carreteras Estatal 544, Federal 200 y Federal 80. En Siguatlán, en las colonias El Barrito y El Brasil, se realizó la evacuación prevista de 20 familias por el riesgo de desplazamiento de ladera y en el municipio de Villa Purificación se evacuaron preventivamente cuatro familias por riesgo de inundación. Al momento, no se tienen reportes de daños en viviendas ni de personas lesionadas o desaparecidas. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.